Nosotros sometimos una resolución aquí que buscaba que se investigue. Si hubiésemos logrado eso, esas aguas trajeron estos lodos. Y senadores de los que votaron en contra de eso iban a reunirse escondidas, según ellos, por mandato del presidente Abinader, a sonsacar a miembros de la Cámara de Cuentas. Y yo quiero, con el respeto que me merecen mis colegas, señalar, empezando por usted, presidente, que se reunió con ellas aquí, y continúo con el limper. En lo que a mí respecta, senador, usted me mencionó, yo no fui a buscar a nadie. Ellas me pidieron una cita a mí. ¿Se reunió, presidente? Me pidieron una cita y no fue escondida. Fue aquí en el Senado con el presidente de la Cámara de Diputados. Senador, no sabíamos eso, presidente. Sí, señor. No, no sabíamos eso. Eso fue público. Y yo de poco, cuando me preguntó el senador Dionísio Sánchez, yo le hice la aclaración. Para lo que conten ahí está, que valga. Yo no he salido a buscar a nadie. Ahora, el que me pide cita a mí como presidente del Senado, yo se la doy. Anótelo ahí. Tiene la palabra el senador Antonio Martí. Yo no he salido. Yo no he salido a buscar a nadie. Yo no he salido a buscar a nadie. Yo no he salido a buscar a nadie.